El niño más feliz del mundo en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acción. ¡Soy de España! ¡Soy muy feliz! ¡Soy muy feliz! ¡Vuela otra vez! ¡Contigo el reto! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡¡¡De España! ¡Es el sueño español! Yo es que no tengo cerca, pero me pongo así, me pongo así, mira, voy, 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 voy. Venga, yo voy a estar de jamejo, venga. ¡Jame! 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 Yo le hice una foto a la tele, tío , yo le hice una foto.